...que el viceministro tiene un pedido de nueve años de prisión con un accionar público cuando ha sido funcionario público en Túnez, el ministro salga y lo respalda. Es más, que el ministro no lo haya nombrado a sabienta que tenía esa acusación de nueve años de prisión, nueve años de prisión, no pasa nada. Y no se diga nada, el tema pasó de los titulares de los periódicos y ahí están las personas perfectamente salidas. No puede ser, Presidenta, que la Presidenta de Consistente, que proviene del gobierno anterior, se le ha denunciado que ha favorecido a un socio suyo entregándole 600 mil soles para supuestas investigaciones y no pase nada. Está bueno. No puede ser realmente ya cuestionar al propio gobierno del señor Perón Puchinsky. Si el mismo señor Puchinsky, cuando se detectó el tema de los sábados y del señor Moreno, el mismo señor Puchinsky, le limpió el país diciendo, No, al señor Moreno se le hace cesado porque tiene mucho trabajo, pensando que el tema no lo tenía un medio de comunicación y que ahí nomás se enterraba. Esa, sin duda, es una claridad. Esa es una anuncia para que les entendemos todos los peruanos de cómo se ha querido tratar el tema de la corrupción del actual gobierno. Tiempo adicional, por favor. Comisiones de integración o de integridad, no de lo que fuera, porque eso no va hacia el propio hoyo del asunto. El de hoyo del asunto está en las determinaciones que toman quienes asusten los cargos políticos. Y estos cargos políticos que he señalado son el ejemplo claro de que no están luchando contra la corrupción. Ojalá que con eso entiendan que la respuesta del Congreso de la República es una respuesta en que le exige al Poder Ejecutivo que sean firmes en la lucha contra la corrupción, sino que el propio Congreso seguirá fiscalizando de una manera clara y precisa como siempre lo debió hacer.